Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos Seythroen se lanza al mundo de los camper o autocaravana o cazarrotante como quieran decirle con su nueva furgoneta Holidays y bueno no va a llegar hasta el año siguiente o sea 2024 pero ya se sabe mucho acerca de su característica y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la marca Seythroen fue uno de los grandes protagonistas del reciente salón del Caravanning de Dusseldorf y no es para menos porque lleva el famoso evento de vehículos de recreación un prototipo lo más llamativo y bueno, allí se exhibió esta furgoneta camperizada que combina las posibilidades de Space Tower de la marca con el diseño icónico del icónico modelo Type H creando un producto que muchos se pensaban no pasaría de ser un atrevido ejercicio de diseño pero la realidad es que a partir del año siguiente o sea 2024 este mismo modelo estará disponible en la red de concesionarios de la marca automotriz francesa del doble Chevron y bueno ahora hasta el momento si alguien quería una camper firmada por la mismísima marca automotriz del doble Chevron tenía que comprarse una Space Tower o una Berlingo y acudir a alguna empresa especializada en camperizaciones siendo Tinker Van el ejemplo más claro y bueno los planes ahora de esta marca automotriz Gala pasan ahora por simplificar el proceso y facilitarle las cosas al cliente al ofrecer un vehículo que ya venga con cada uno de los elementos necesarios para disfrutar de la aventura camper nada más salir del concesionario y bueno, ahora esta firma automotriz francesa pondrá a disposición de los futuros clientes un teléfono de asistencia para que resuelvan cada una de las posibles dudas acerca de la camperización de su nuevo vehículo el que por cierto se va a llamar Citroën Holidays y bueno como sabemos los detalles de esta del futuro contrincante de la Ford Transit Custom Nugget lo ha brindado Pascal Velot el responsable de la filial camper de la marca Citroën que adelantó que el Holidays tendrá como largo nada menos de 5 metros y 2 de alto ofreciéndose con dos versiones todas ellas pensadas para el disfrute de hasta 4 personas y bueno, existirá un nivel básico que ya poseerá un equipamiento camper generoso y otro más completo del que se incluirán estos siguientes elementos asientos frontales giratorios, cocina completa dotada de dos fuegos, un fregadero y una nevera que tendrá como capacidad 16 litros y bueno, mesa plegable para comer o trabajar múltiples armarios para guardar distintos objetos y bueno, calefacción estacionaria webasto y bueno, techo superior elevable que alberga una cama una cama grande con apertura manual para dos personas y bueno, banco posterior de dos filas que se van a transformar en otra cama para dos personas bueno, además es completamente montable para así liberar espacio de almacenamiento y bueno, por supuesto este modelo también poseerá una ducha de agua fría eso sí, con 25 litros de depósito cristales tintados ventana posterior de apertura independiente y puertas laterales correderas en ambos costados y bueno, lo que no estará disponible es un techo lateral el cliente lo tendrá que montar por su cuenta aprovechando el rail ya instalado y bueno, sillas plegables y cortina de privacidad y bueno por cierto, de la campanización se ocupa la entidad eslovena Bravia Móvil mientras que Cacelani será la empresa encargada de instalar el kit de carrocería para que esta furgoneta gala luzca igual que el ya mencionado prototipo Type Holidays y bueno, el precio oscila entre los 15.000 y 20.000 euros no obstante, Citroën espera montarlo en su propio concesionario más adelante y bueno, en la sección mecánica existirán dos motores disponibles en el momento de su lanzamiento y bueno, ambos serán diésel de 4 cilindros de 20 litros modelo Blue HDI y con potencia que tendrá 145 y 180 cv y bueno, en el primer caso el cambio será en el primer caso la caja de cambio será de tipo manual con 6 marchas mientras que que el segundo optará por una caja de transmisión automática de 8 velocidades y bueno además la marca Citroën no descarta que en un futuro también se incorporen mecánicas totalmente eléctricas y bueno la firma automotriz gala va a comenzar a aceptar pedidos en enero del año siguiente o sea 2024 y las primeras y los primeros ejemplares están previstos para el mes de mayo con un precio que se aproximará al ya mencionado Trancex Custom Nugget de Ford y por lo tanto este será más barato que los Mercedes Marco Polo y la Volkswagen California por último pero no menos importante hay que destacar que la marca automotriz gala ofrecerá 3 años de garantía tanto para el vehículo como también para la camperización y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao 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 ¡Gracias!